Los caminos de nuestro Neuquén nos llevan hoy hasta otro alejado rincón de su geografía. Un rincón luminoso que contiene una rica historia y paisajes incomparables. Aluminé, que significa reluciente, que da luz, que refleja. Ese es el nombre de este pueblito neuquino que visitaremos hoy. Claro, ese nombre se debe a la proximidad del ya reconocido lago Aluminé, que por la característica de sus aguas, de profunda transparencia, aparece como un gran espejo. Pero este es un tema que abordaremos en particular en el futuro. Existen diversos accesos para llegar a Aluminé. Desde la capital, pasando por Zapala, el denominado acceso por Ragüe, es el camino que se encuentra habilitado prácticamente todo el año. A pesar de las intensas nevadas en el invierno, y gracias al trabajo del personal de Vialidad Provincial, esta ruta se conserva en buen estado, atravesando hermosos paisajes. Al llegar al pueblo, que se encuentra en cercanías de la frontera con el vecino país de Chile, personal de Gendarmería Nacional efectúa un control permanente de quienes acceden a la zona. Quien ha estado alguna vez en Aluminé, podrá notar que la evolución de la población es constante, ya que el proyecto de crecimiento de la localidad es un gran abanico de expectativas que pasan por la promoción turística y el aprovechamiento de fuentes de producción propias, entre estas, el proyecto de industrialización de recursos forestales de Pulmarí. Hacer una descripción histórica sobre un lugar por donde han pasado vidas ilustres, como la de Juan Benígar, u otros tantos representantes de la cultura autóctona, sería extenso. Entonces, nos vamos a las fuentes y conversamos con don Ramón Parra, uno de los pocos viejos pobladores que van quedando en Aluminé. Yo nací en el año 1906, el 15 de agosto, en el paraje Laguna Blanca. ¿Conoce? Sí. Bueno, ahí nací yo, que es el departamento Pico en los Jus. Por ahí nací yo. Y de ahí me vine con mi madre, porque mi madre quedó viuda. Yo vine a trabajar en la estancia de don Gastón Rambó, el padre de estos ramboses que están ahora. Y de ahí estuve yo hasta unos siete, ocho años. Después ella nuevamente se casó. Y de ahí, esta es una historia que yo tengo larga, ¿ve? Lo que me voy acordando. De ahí lo fuimos nosotros, mi padre, mi padre Rastro, que era un hombre chileno. Él se fue a Chile. Estuvimos en Pocón. En Pocón, de ahí lo... Estuvimos un año, dos años estuvimos allá. Y trabajaba mucho en madera, muy fuerte el hombre. O sea, se acobardó, no le gustó. Entonces se vino otra vez para la Argentina. Porque él había entrado joven aquí a la Argentina y entonces después volvía allá por sacar terreno. Y nosotros andábamos con él, con la fina de mi madre. Después de andar por distintos parajes y trabajar junto a sus padres en las primeras décadas de este siglo, Don Ramón llegó a la zona donde hoy se encuentra el pueblo de Aluminé. Aquí mismo donde está la casa esta, ahí había un ojo de agua. Que era un tembladero así, ¿ve? Que me daba gusto a mí venir a pararme arriba y a marcarme sobre la tierra que se mueve, ¿ve? Ese era un tembladero de vertientes de agua. Y todo Chacayales, todo Chacayales. Y poco a poco, porque el pueblo se empezó de allá abajo, ahí donde está el hospital, poco más allá donde están las casitas esas, ahí estaba la policía, o sea, la casa del comisario, ahí vivía la comisaría. Y el juzgado estaba allá arriba, estaba lejos de acá allá. Estaba en un paraje, en el campo pulmario estaba, al otro lado, Rucachoroy. Y después lo trajeron ahí mismo también, donde está el puente, así para afuera, hicieron la casa del juzgado. Y se fue formando el pueblo, ¿ve? Poco a poco ya empezó a llegar gente. La gente empezó a llegar porque le daban lugar para que hicieran una casita. Y entonces así se fueron quedando. Y así fue acrecentándose el pueblo. Juan Benígar, un sabio filántropo que llegó a estas tierras a través de una amistad con el historiador Félix San Martín, dejó, entre trabajos científicos, históricos y literarios, una huella aún más cabal a su paso por el lugar, sus hijos. Así conversamos, mateando, con don Ñancú Benígaro. Acá en el pueblo, yo... En el pueblo, en el pueblo... Yo ahora, cinco o seis años que estoy más en el pueblo acá. Antes salía a trabajar por la estancia. Trabajaba por la estancia. Ahora es pocos años que estoy. Ya me quedé arraigado, un poco arraigado acá. Como tengo mi familia acá. Y ya estoy un poco... Un poco... Un poco anciano ya. Me encuentro un poco... Caído también. Un poco enfermo y todo. De vez en cuando. Así que todo eso me tiene un poco aplastado ya acá. Trabajo nada más que porque tengo costumbre de trabajar y que por lo poco que tengo no me... Y lo poco que tengo no me... Si me voy a eso, no me alcanza para vivir. Por eso tengo que buscarme aunque fuera poco. Tengo que... Vuelvo con lo poco. Que puedo ganar con mi ancianidad. Porque los trabajos del anciano ya no tiene valor. Ni por más que trabaje. Para mí esa ley está mal. No tiene valor el trabajo del anciano. Porque el anciano... El anciano a veces sabe más que un joven. Mucho. Que mucho joven. Puede hacer lo que no... Un anciano puede hacer lo que no puede hacer un joven. Lo mandan al anciano, lo hace. Va una... No todos los ancianos, pero ciertos ancianos sí. No vamos a decir que todos. Bueno. Yo... Yo a mi padre no... No me pudo hacer estudiar. Porque no le cansó nunca para mandarlo a estudiar. Yo nunca estuve... Yo vine... Él lo sé lo poco que me enseñó él nomás. Ahora aquí vine a terminar. Primaria. De 70 y tantos años. En la escuela de adultos. Sí, en la escuela de adultos. Y actualmente tiene hijos en la escuela. Y tengo adultos. Hijo de adultos. Adoptivo. No. ¡Gracias!